Sobre este suelo en el que llora así No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden como a la misma felicidad Oigo estar en el aire, entre las piedras y en el palmar Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden como a la misma felicidad Oigo estar en el aire, entre las piedras y en el palmar Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Siete de la mañana, cinco minutos Y una guitarra para poder cantar Vamos, buena onda, así arrancamos este martes juntos en la 100 Bueno, siempre se habla de las cuestiones estéticas más de las mujeres, ¿no? Que qué le jode a la mujer, si la cola, si la celulitis La panza La panza, si, bueno, las arrugas ¿Cuáles son las cosas estéticas que más no jodan a los hombres? El rollito acá abajo, el flotador ¿Y qué más? Nacho La papada La papada, la papada Y las tetas Sí, si se arma Pero tengo, escuchen, tengo consejos para reducir y evitar que te salga papada A ver, yo quiero anotar ¿Cómo va a ser? Nacho Con esa papada pareces una gaviota Es la madre de Pablo, nuestro productor Poné de vuelta que me encanta eso Nacho Con esa papada pareces una gaviota Todos los varones teníamos papada Sí, sí Bueno, tengo consejos para sacarla ¿Cómo se baja la papada? Hacer una cosa como de la raza ¿Hay ejercicio de papada? De la raza de hombre ¿Se baja la papada? ¿Eh? ¿Cómo se baja la papada? ¿Qué te hacen? ¿Se baja? ¿Cómo se baja? Bueno No te hagas el ostrero Reducir la papada no es tan difícil Vamos a hacer ejercicios A ver, yo quiero anotar ¿Sirve para mujer? Sí, sirve para mujer también Pero es más de nosotros, los hombres Nosotros somos más papones, ¿viste? Claro ¿Qué te muestres mi foto? La tortuga son ¿Viste que te sale una cara dentro de la cara? ¿Qué es raro? Tienes dos sonrisas, claro Que de chico es simpático De grande es un bajón ¿Viste? Bueno, lo que hay que hacer siempre es alimentarse bien Tomar mucho líquido Sí, toda la primera data Bajar los vicios Así es fácil La postura corporal La postura corporal es importante ¿Cómo es? A ver, para Sí Caminar siempre con la espalda erguida Sí Con la vista al frente Sí Mira en alto Sí Ahí va Esto ayudará a que la barbilla y el cuello se encuentren en una postura recta La barbilla Perfecto Claro Siempre lo que hay que caminar es recto Pero ahora Para tanto mira para abajo que te va a dar un palo Hay un ejercicio que es milagroso que lo vamos a hacer acá Uh, a ver A ver Ejercicio para eliminar la papada Escuchen Sentado O de pie lo vamos a sentar Vamos a apoyar la espalda en respaldar Vamos a llevar la mirada y la cabeza lentamente hacia el techo Mirada y cabeza lentamente hacia el techo Levantando poco a poco la barbilla Y cuando estés al límite ¿Eh? Que ya no podés fruncir los labios que nos podés juntar Mantener esa posición de tensión durante unos segundos Comprimís y soltás ¿Se entiende? Sí Vas hacia atrás Vas hacia atrás Es difícil de hacer radio Mentira Si estás manejando no lo hagas Escucha Y haces el techo digamos Estirás, 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 estirás Juntás, juntás Juntás y tensás, tensás, tensás Tensás, bebé, vamos, vamos Vamos Nacho, tensá, Nacho, tensá Tensá ¿Eh? No me puedo mover A tensar, a tensar Nacho, con esa papada pareces una gaviota ¿Ves? ¿Ves que trabaja esta parte, eh? Sí, cómo trabaja, eh Se siente A tensar, a tensar todo ¿Será verdad? Se siente como tensa Uy, cómo duele, eh Después bajar la cabeza Bajar la barbilla Sí Y llevar la cabeza de un lado a otro Lentamente De un lado A otro Mantendo siempre rígida la barbilla Es como Con la lengua ¿Sabes cómo para adentro? Ah Y levantás Después Colocar una pelota de tenis ¿En dónde? Debajo de la barbilla Prestame un huevo Y sostenerla apretándola contra el pecho Así Así Tenerme una torta negra Y un último ejercicio para que practiquen Para que hagan donde puedan Es masticar un chicle Ay, me gustan las gente que come chicles Pero concentrándose en que la que trabaje Sea la parte esta de la lengua La parte inferior La parte inferior de la lengua, eh Todo papada Lo que hay que hacer es tonificar Esa parte de la papada Que se puede tonificar Se puede entrenar como si uno fuese al gimnasio La sangre tonificada papada Vamos Recordemos llevar para arriba Y tensar Tenso 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 Muscula papadea Papadea Tenso Tenso Habla así porque estoy como estirando la barbilla Tenso Tenso Bueno Todo muy lindo, todo muy lindo Nos vamos a comer la cantidad de alfajores que nos han mandado Oh, sí ¡Qué gran! Ayer en este programa hablamos de alfajores Sí Es verdad Sí ¿Qué nos mandaron los oyentes capo genios que tenemos hoy? Alfajores Alfajores ¿Y qué trajo Raji? Alfajores de frutillas Sí, señor Sí, señor Yo voy a comer uno Compre especialmente Digo, la cantidad de alfajores que han mandado es impresionante Tremendo Podemos hacer lo mismo pidiendo un novio a ver si mañana traen Si a ustedes fueran buenos compañeros Miren chicos, la gente de Cachafás mandó una caja gigante Gracias Cachafás Mandó los alfajores más ricos Los de Mecena Los conitos que son un vicio Escucha La gente de Móndeles que mandó la gente de Terrabuzzi Suchar Y Milca Tremendo Otro manjar Orgánico Y gracias a la gente de Valente que mandó unos alfajores que son una delicia Así que gracias Valente, Terrabuzzi, Suchar, Milca, Cachafás Gracias, gracias, gracias Nos vamos a comer todo Sí Todo Todo Lo que yo está probado acá Gracias a Móndeles Móndeles dejó una notita ayer y hablaron del alfajor Hoy le trajimos Muchas gracias Gracias a los oyentes Por favor Ahora estaremos buscando Para Maju ¿Qué pedimos? Pedí, nena Un tipo que salga de una caja, ¿no? Que te lo manden acá Sí Eh, una ¿A qué? Estoy buscando un señor ¿Cómo? Eh, un alfajor de carne No, no No, no Chicos, por favor Se lo pido Yo no lo voy a repetir Porque a mí no me gusta pedir esas cosas Lo arrepiento No, un tipo más o menos Sin conviven Sin, sin ganas de convivir Ah, sin ganas de convivir Sin ganas de convivir Sin ganas de convivir Por favor Propietario, lo posible Porque después viene que no tiene papá de alquiler Y se te instala en tu casa Claro Para ahorrar, ¿viste? Claro Un hijo Que tengo Un hijo No, sí Ay, si tiene hijo Bueno, mejor Pero si tiene ex mujer Conchudita que no Ah, conchudita Final del partido Y Newell's con el debut de De Felipe Le ganó 2 a 0 a San Martín de San Juan Así que buena noticia Para la lepra rosarina Hoy, 19-15 Está jugando Atlético Tucumán Contra Libertad de Paraguay Grupo C Copa Libertadores Sí Que también tiene a Peñarol Y a The Strongest Y en un ratito hablamos de Boca River River Boca Porque se viaja hoy Y hay partido fuerte Mañana Superfinal Supercopa en Mendoza Sí, Paulo Hablemos de lo importante Hablemos de lo importante Porque yo quiero Focalizar en esto Diga San Paolovi San Paoli, Jorge Sí Jorge San Paolovi Ayer se hizo un Twitter Sí San Paoli Oficial Eh San Paoli Oficial E Instagram también Espero Espero que después de junio No te tengas que hacer Un perfil de LinkedIn No, no Así nomás te digo San Paolovi ¿Por qué no? Hoy cumpleaños Jorge San Paoli Le mandamos un beso grande A Jorge Que ayer Cito del fútbol local A Fabricio Bustos De Independiente A Maxi Mesa Que siempre en el programa Así que felicitaciones para Maxi Pablo Pérez Pavón Y Lautaro Martínez Más o menos se sabían los nombres Maxi Mesa Es Si se quiere Entre comillas La sorpresa En la convocatoria Del fútbol local Para los amistosos En Inglaterra Y en España Contra Italia Para que hablando de las elecciones Escuchen lo que publicaba el diario Se agotaron las entradas Para Argentina e Islandia Bueno La reventa llega Hasta los 200 mil pesos Claro Ahora Mucha tarde Saben que Y todos lo que sabemos La crisis económica Que estábamos pasando Los argentinos Si Pero Argentina Viste que somos Un país raro Si Es la tercera potencia Del mundo Futbolística El tercer país En el mundo Que va al mundial Y tiene solicitud De tickets En lo más alto ¿Se entiende? Si Es decir que en el mundo Con todos los países Que van a competir En el mundial Con toda la gente Que va al mundial Que es gente De todas partes del mundo En el top 3 En el puesto número 3 Está la Argentina Como la nación Que más tickets Necesita Demanda Por la cantidad De venta Que tiene Acá por la cantidad De gente Que va a ir Si Primero está Rusia Porque es el local Y segundo Alemania Si No recuerdo Pero estamos hablando De potencias Está primero Rusia Segundo Alemania Y en tercer lugar Uno podría decir Bueno Quién está Francia Italia Estados Unidos Brasil Países que tengan plata Países que tengan plata Y países de Europa O potencias ¿No? O qué es yo O Canadá O Australia O Inglaterra Países del primer mundo A nivel En cuanto al económico ¿No? Gente que no le importa Gastar No La Argentina En el puesto número 3 Qué grande Antes que Brasil Estamos Que Brasil es una potencia Sí señor Y el tema de las entradas Que hay Entradas para Argentina Y Islandia Que salen 200 mil pesos En un sitio de internet Una locura Después en otro sitio Baja bastante Bastante El precio Están en 20 mil pesos 12 mil pesos Esto hablamos de reventa Es algo ilegal No es una bestial Hoy no conseguís Una entrada por 12 lucas A un partido mundial Eso es mentira Eso es lo que Tiene de ser mentira Eso es lo que dicen 12 lucas estaba El partido de mañana En Mendoza Chicos Eso es lo que publicitan Que se van a vender Los tickets Nunca llega una entrada A cualquier ciudadano De a pie como nosotros Que quiera comprar un ticket Por esa plata Nunca llegan Sí Viste porque si salen Las entradas Cuestan 300 pesos Andan a conseguirla No salen Nunca llegan a la gente De hecho hay mafias 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 en el fútbol Que se denuncian todo el tiempo Y nunca pasa mucho De hecho la más cara Oficial Para comprar Está a 210 dólares Que haciendo la cuenta Son más de 4 mil pesos Que es una moneda importante Conseguila Pero claro La conseguís No conseguís No podés No llegan nunca Esa entrada No llegan nunca Y ahora están hablando El partido con Islandia Aparte Por lo simbólico del partido Porque juega Islandia Que es la primera vez en el mundial La primera vez en el mundial Debuto absoluto La cenicienta del torneo Bueno La reventa a 200 lucas Y lo que va a costar de acá A un mes Sí, olvidate ¿Cuándo empieza el mundial? Cada vez maguita 14 de junio 14 de junio ya Ah, no faltaba Rusia, Arabia Saudita ¿A qué hora van a ser los partidos? Si mal no recuerdo Estaban entre las 3 de la tarde Al mediodía Al mediodía 12 del mediodía Bueno, que no nos agarra a nosotros Ves que Pablo No sabes ni eso No sabes ni eso Me diga a mí lo que tengo que decir No es memoria para que yo te diga algo Es lo que vos tenés que decir en el programa Cuando estás al aire Acá en el Club del Moro El programa número 1 de la FM Y de la radio número 1 Dejate de joder Y ponete a trabajar Para los partidos Segundo de un día Que tiene Islandia a las 10 de la mañana Los partidos son a las 9 de la mañana Y al mediodía 9, 10, 12, 15 ¿Hasta las 15 son? Claro, es verano Allá en junio ¿No empieza verano en Europa? Bueno, verano en Rusia No sé cómo serán las temperaturas No, pero No sé cuánto calor Creo que era todo agradable 20 grados, 25 grados Sí, no se van a morir de frío, ¿eh? Porque el invierno es duro, ¿eh? Va a estar lindo ahí Nosotros vamos a tener un enviado especial Vamos a estar enviado especial Está confirmado eso Sí Bueno, para la gente que preguntaba Lizzie llega el próximo lunes Se suma al programa Lizzie está lleno y vuelve Ahora Tenés la promo que hizo Con un montón Un montón de novedades, ¿no? La que hizo ella igual, en realidad Ella la hace Ah, la hace Muchos personajes Es muy diligente Se viene muy, pero muy cargada, ¿eh? Se autogestiona Ojo Tiembla, Fátima Flores El 19 de marzo Vuelve la alegría Vuelve la felicidad Personajes Mucha energía Y mucha risa En el Club del Moro De la mano de ella La única La inigualable Lizzie Tagliani Salimos a la calle Y le preguntamos a la gente ¿Qué sentía con la noticia De que Lizzie volvía al Club del Moro? Y nos encontramos con Marcela Marcela es esteticista Y nos decía esto Marcela, ¿qué sentís que vuelve Lizzie? Mira, yo la verdad Mis mañanas estaban muy tristes Muy tristes Ya no tenía sentido Porque No 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 encontraba una alegría Nada que me dé Felicidad Y bueno Ahora que sé que Lizzie vuelve El 19 Mis mañanas van a cambiar Jesucristo es el Señor Ay, todo es alegría Lo dice la gente En la calle Está en el rum rum Del Ay, no me acuerdo En el rum rum Del día a día Vuelve la alegría Con esa mínima cuota De inteligencia Que se necesita Todo El 19 de marzo En el Club del Noro Del Moro Si podés corregirlo Guille De 6 a 9 Por favor Dios santo Todo el Noro No sabe cómo se llama el programa Arrancando la mañana En este martes 13 de marzo No mandás tu whatsapp Al 113-700-100 Regalamos de todo Recuerden que toda la semana Regalamos tickets para Lollapalooza Regalamos bicicletas Y además Regalamos Cines, cenas Para que la gente desalga ¿No? Tenemos acá para Cinemark Y cenas para dos personas En el balo del matón Claro Querés salir a comer Querés ir al cine Los premios están acá En el Club del Moro En la sien Dios, ese Pablo de Louta Qué bonito Que se calle un rato Que se calle un rato Por favor Emiliano Raji Esto es un fenómeno Gracias querido Fenómeno Con toda la letra No te devuelve No te devuelve Cállate vos Perejil La gente habla Buen día chico Buen día Santiago Maju Estoy con Santiago Le doy la derecha a Santiago Para mí es a todo pelotudo Abrazo El ATP El ATP Ah, mirá vos Viste Pablo No le digas eso A Mamarrachi A todos No, no Hola Santi Chicos ATP hasta las nueve Pa, 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 pa Pablo Vilouta Muy bien, eh Hasta las nueve Pablo Vilouta ¿Qué te comiste hermano? ¿Cuánto mataste? No existís Por favor La gente habla Es el veredicto del público ATP, ATP hasta las nueve Quiero escuchar a la gente Hola amigos Muy buenos días Excelente programa Mi nombre es Walter Soy de Bolivia Y siempre recomiendo el programa A todos mis amigos Gracias por la compañía ¡Vamos Bolivia! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Recomendarle el programa Y acá todas las colectividades Son bienvenidas A Bolivia también vamos Allá iremos ¿Necesitan efectivo? ¡Sí! Que le diles tu mejor opción Es llévate un préstamo De hasta ochenta mil pesos En el acto Con mínimos requisitos Y muy rápido Credil Te la hace más simple Acordate ¿Necesitas efectivo? Credil es tu solución Acercate a cualquiera De las ciento treinta y cinco sucursales Hasta ochenta lucas en el acto ¿Querés cambiar el auto? ¿Querés hacer una fiesta? ¿Querés irte de vacaciones? ¿Querés arreglar la casa? Todo con Credil Con tus datos Simplemente en cualquier parte del país Ingresa en credil.com Credil El mejor préstamo Ya sabes Con un clic solamente en credil.com Ochenta lucas Van para vos Esa Ya tosaba Activando para ahí Ey, ya se sabe, bro ¡Eso! ¡Eso! Activando un país aquí en Cruz del Moro En la sien, en la radio líder Ya recuerdo el servicio de la línea C de Solterráneo Santín Ya funciona Muy buenos días a todos ustedes que escuchan el Club del Moro Carajo ¿Cómo anda? ¿Huguito bien? ¿Cómo te va querido? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué impresionante? Qué impresionante Yo digo, no Lo ignorante La ignorancia que hay en este equipo La verdad ¿Por qué ignorancia? ¿Por qué? Porque yo no veo que haya alguien culto Alguien que sepa hablar Bueno, usted tampoco es Borges, ¿no? Bueno, pero parecido, querido Pienso luego es esto Decía antes Descartes ¿No? ¿Quién? Descartes Y yo digo La medida del amor Es amar sin medida Ah, muy bien Qué lindo, qué lindo, Hugo Está bueno eso ¿Tiene algo a alguna chica? ¿Eso lo decía San Agustín? Sí Yo pensé que lo decía la Anguila Gutiérrez Yo digo A mí, a mí la verdad, te digo, querido Amás judiarle algo Que está con la capa caída Sí Cuidado con esa peluca Que me va a estrellar todo Con esa capa caída, querida Está con varias cosas caídas igual, pero Sí ¿Qué va a ser? Se calman ¿Quién dijo la frase morder el polvo? Frase, frase argentina Frase que nadie sabe de dónde viene Vilas La polvo de ladrillo, claro Guadanara Morder el polvo Bueno Una autora contemporánea, claro Uno se debe preguntar Yo te digo, querida Hay que empezar a leer Hay que nutrirse De todos los pensadores Es lo único que nos va a emocionar Hay tantos ignorantes En este país Que no saben de dónde viene la frase Que no saben leer un libro Que no saben de Jacques Pierre Que no saben de tantos pensadores De filófofo De filófofo De filósofo Digo ¿De qué te reís? No, aquí habla malo Disculpe de qué te reís Filófofo ¿Vos terminaste la secundaria? Fofofofo ¿Vos terminaste la secundaria? Yo tenía ecología en el secundario Está orientado Ecológicamente ¿Qué significa eso? No se sabe, tuve ecología o una materia Es muy importante Me dieron ecología como materia a mí Bueno, pero la orientación Ecológica y deportiva Ecológica y deportiva La combinación es Anda a liberar palomas Y volver, querido ¿Quién dijo, por ejemplo Pasar la noche en blanco? Usted se preguntará esta frase Pasar la noche en blanco Usted no, pues tiene ton negro Yo soy Huguito No te metas conmigo, yo te estoy hablando bien Yo soy una persona que estoy haciendo un tazer literario Estoy tratando de nutrirme Me quiero superar Soy un pibe de barrio Como todos los pibes de barrio que empezaron Y que tratan de salir Y de leer y de abajo Pasar la noche en blanco ¿Quién la pudo haber dicho? Biker Saso La frase Este no quiere más Lola Y alguno que se convirtió en gay Flavio Mendoza Muy bien Muy bien La tonada Flavio Un gran, gran laburador Flavio Un gran trabajador Hace plapávora aparte Y le da laburo a tanta gente La subo pregunta ¿La qué? La subo pregunta Subo pregunta La tercera la vencida A ver ¿Quién la dijo? Un chino en el supermercado ¿Quién dijo? Abrazaría un enano Hay tantas cosas querido Que hay que nutrirse Yo estoy haciendo un taller literario Yo voy a empezar a enseñarles a todos ustedes ¿Cómo se debe hablar? Las palabras Los significados Las frases ¿De dónde viene la frase? No me ríste 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 Clásico del mundo Al reino infantil El Pone Estatua Guille ¿La suya? Sí La cantan muchos Estatua Esa Esa Está buena Esa Los chicos rumbo al cole Un día radiante ¿Cómo sigue el día? El día muy bonito Agradable 28 grados de temperatura Ahora Ha bajado un poquito 18.7 La térmica En la ciudad de Buenos Aires Pero 28 Un muy lindo día Recuerden que Que mañana Va a haber más calor 31 grados de máxima Pero Tarde noche del miércoles Arrancan las lluvias Rumbo al cole Los chicos En esta mañana hermosa Mano a cabeza A la cintura Pie adelante Y el otro atrás Ahora no puedes Más Esta es lluya Estatua Estatua Estuatua Un brazo arriba Un brazo arriba Solo no Solo no Les trata Que me voy a la escuela Mi amor Mi amor Cuanto moco hay ahí No, le da timidez a hablar Pobre, sí Claro Hola, a la cien Siempre les mando mensajes y nunca los di Los quiero mucho Siempre con mi mamá acá nos estamos escuchando Todas las mañanas Gracias por estar con nosotros todas las mañanas Besos Mi amor Qué grande, guacho Hola, tu amor Soy Agus, de Paraguay Les meto besos Desde Paraguay, impresionante Hola, radio Siempre nos vemos todos los días Estamos yendo al cole Chau Un abrazo, querido Vamos Gira, gira en el lugar Si nadie se cuelga Esa Voy a contar y terminar Tres, dos, uno ¿Cómo dice? Había una vez Qué buena onda, qué buena energía en este martes Martes 13, sí, eh Seguramente mucha cabra del otro lado Hay mucho mambo con el número 13 también Sí, qué significa el 13 ¿Qué significa el 13? A ver Los sueños A ver ¿Qué significa? Saben que hay gente que lo sabe de memoria esto, ¿no? Sí Sí, bueno, costita, pero está lejos El circo La fobia El número 13 se llama Triscaidecafobia La fobia Sí Triscaidecafobia ¿Qué sos vos? Triscaidecafóbico No puedo trabajar ¿Y el 13 en la quiniera, en los sueños? Paracededocatriafobia El número 13 es un número, contrariamente a lo que se piensa, sagrado Que representa un renacimiento tras la muerte Pero la quiniera, en los sueños, es la yeta Dice, el significado de soñar con el 13 Este número tiene dos significados Pueden darle suerte en la vida, trabajo o familia O por el contrario, le puede dar mala suerte en tu vida El viernes 13 vino de la diosa vikinga Menudo, no, no importa Pero tiene dos significados Hay gente que lo tiene como un número, la buena suerte Claro, al revés Al contrario Martes 13, se arrancamos Yo tengo un caballo verde Que hace piruetas Se sabe lavar los dientes Va en bicicleta Tiene un carro en la barriga Bueno, liberaron las vías del sub-TC Luego de dos horas, recuerden que había una mujer en el medio de las vías Haciendo una especie de autopiquete Y ahora liberaron La línea 6, vuelve a funcionar ¿Cómo sigue el tránsito, bebé? Algunas complicaciones Porque ya está efectivo El corte parcial de corrientes y callao Hay un carril Pero lo que pasa es que la zona está complicada Porque está en obras Entonces ya está reducido Y encima se suma ahora Este corte parcial por manifestación Se espera otra Para las 11 en Esmeralda Entre el análisis juncal Y para la misma hora en corriente 19 de julio Demoras en autopista La Plata-Buenos Aires Demoras en Panamericana Por un choque en el kilómetro 32 Demoras en General Paz Y también está lenta la autopista del oeste Vamos todos los chicos que están yendo a la escuela 11, 3, 700, 0, 100 Papá, 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 papá Davilouta Papá, papá Hola chicos, ¿cómo están? Les habla Macarena desde Carlos Paz Les agradezco porque ya hace mucho tiempo Me alegran todas las mañanas Cada vez que voy a trabajar Y realmente siempre algo nuevo para contar Les mando un beso a todos Y Maju, sos una genia Un beso, mamá Señores Arriba carajo En este martes 13 de marzo Aquí en el Club del Moro ¿Cómo dice? Hola, hola, hola Papá, 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 papá Papá, 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 papá Pablo y Louta Qué loca que está la gente Me encanta, eh ATP, ATP hasta las nueve, eh A todo Pablo 11, 3, 700, 0, 100, eh Quiero escucharlo Hola, buenos días Les habla Jorge De la playa de Benicassi En España Nada, era para mandarle un saludo Es el que los escucho todos los días Y nada, me gusta mucho el programa Vale, pues nada Un saludo Adiós Un abrazo para ti Bueno, mañana es el superclásico Sí, señor Mañana 21 a 10 Boca, River, River, Boca En la provincia de Mendoza Viajan los planteles Este Y un equipo de Boca Que está prácticamente confirmado Porque Va a ser el mismo Que viene de jugar con Tigre Pavón, Tevez, Cardón, Arriba A ver Tevez que habló ayer Dijo que Esto es Boca Que tiene que volver El Boca de la Mística Y demás Mañana en Mendoza Hablando de pronóstico Está pronosticado un día Con 32 de máxima Y con muy buena la temperatura Un gran operativo policial Gran operativo policial Alrededor de 2.000 policías Que van a estar en total Entre el estadio Las adyacencias del estadio El traslado también de los hinchas Porque de provincia a provincia Hay que hacer un seguimiento Lamentablemente Así que Va a haber mucha, mucha policía Reconocimiento facial Eso por el lado de Boca Pablo, levanta la mano ¿Qué quiere decir? Sí, yo quiero decir Tengo la información Me acaban de decir Que Marcelo Gallardo Tiene más dudas Que Higuaín En un mano a mano Para armar el partido ¿Cómo sería el tema Del muñeco Gallardo Para armar lo que es Este plantel que está? Te digo Con la presión En la nuca Tiene mucha presión River para ganar Es cierto Porque está muy mal En el campeonato Boca todo lo contrario Y viene jugando mejor A ver El equipo de River Armani Por lo menos lo que Tenemos información hasta ahora River viajó hoy en la tarde Montiel Maidana Martínez Cuarta Y Sarachi Enzo Pérez sería titular Con Poncio Sí Con Nacho Fernández Que también sería titular Piti Martínez seguro Mora y Prato Escoco Sería suplente Así que Atención con ese dato Dice plateas a 12 mil Y Boca favorito Las apuestas Sí 12 lucas La reventa Por supuesto Que estalla Como siempre Porque tanto populares Como plateas Se agotaron Entre la semana pasada Y el fin de semana Así que Hay que tener mucho cuidado Porque hay mucha entrada falsa También Así que Si apostas a la reventa Tené cuidado Porque capaz que encima Te quedás afuera Sí Si querés reventa Llámame No No 7 y 35 de la mañana En este martes 13 Sexy boy Martes 13 Cómo cuesta la mañana ¿No? Cómo cuesta arrancar ¿Eh? Pero acá ¿Sabes qué? Arrancamos a 120 Perro ¡Cucha! Cimes del 71 Junto a la familia Los argentinos Suman los productos En exclusivos envases También tiene Cimes Menos Odio Que es espectacular Sumate como franquicia A revendor de los número 1 Y recordá que la entregues En el horario Que vos elegís Como siempre te recomendamos Cimes Cimes pureza Bien protegida Todos los productos Cimes Son garantía de calidad El agua es controlada Y auditada Bajo normas ISO 9001 Y 14001 Ingresá a Cimescentral.com O bajate la app De Cimes en tu celular Y hace tu pedido En el Cimes más cercano Ahora también en Concepción Del Uruguay Y Zapala Cimes Pureza bien protegida Palmas, palmas, palmas Vamos A ver bebé Bueno ustedes saben Lo venimos contando Que Facebook cambió Y por eso Si no querés perderte Los contenidos de la 100 Todo lo que pasa En los programas Lo que hay que hacer Es priorizar Las publicaciones de la 100 Y es muy fácil hacerlo Son tres simples pasos Entras al Facebook De la 100 Haces clic en el botón Seguir o siguiendo Y elegís la opción Ver primero Listo Así vas a estar Siempre enterado De todo lo que pasa En la 100 Siete y treinta y seis Y ya llegó Ella está con nosotros Bienvenida Marcelita Tauro ¡Bravo! Buen día ¿Cómo les va? ¡Hola Marce! A todos Hola, buen día Buen día, mi día ¿Cómo está? ¡Plaquita! 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 ¡Plaquita, la azul, la salganá! Ay, no ganaste ¿Cómo estamos? ¿Marcelita, bien? Pero bárbaro Pablo, hoy lo veo mejor Sí, estoy mejor Estoy mejor Está de mejor humor Ánimo Mamá está mejor Estaba un poco Un poco caído con ella Porque estaba pachucha Estaba pachucha Pobrecita Pero bueno ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien Estás hermosa, Marcelita Es cada vez mejor Gracias Porque estoy haciendo tratamiento Usted sabe que después Comerí el doctor Porque lo perdí también ayer Sí, Tauro ¿Estuvo Carlos Rivera ayer en Intrusor? Estuvo Carlos Rivera, sí La verdad que Yo la tuve al lado Así que observé absolutamente todo Y La encontré muy sólida Creo que Hice un click también ayer Va a haber novedades Con el tema de Artés Acuérdense lo que Lo que pasa es que Artés Tiene que hablar Yo creo que ya es tarde ¿Sí? Hablar, pero me parece que Acordate Pero nunca es tarde Uno tiene que defenderse La acusación es muy fea No, con el puesto de Simona Digo yo Y me parece que Ayer hubo un click A partir de lo que contó Carlos Es rarísimo Que él no haya hablado igual Lo que pasa es que Las veces que habló Chico se hundió Entonces No, pero él ha dado Notas así como muy al pasar Pero creo que Él si se sienta Y dice Supuestamente lo que haremos cualquiera Lo que tiene que decir Tiene que elegir un lugar Porque lo que pasó La otra vez Con nosotros por ejemplo Salió por teléfono Sí Pero así por de caliente Y ahí es donde Viste Si vos pones ahora al aire Se contradice un poquitito No sé Uno ante semejante acusación O por lo menos lo procesa Desde lo que Desde lo que di a uno ¿No? Después fue con Mirta ¿Se acuerda? Que fue para peor Sí Sí Lo que pasa es que Mirta Son más Este sábado creo que voy a comer Con la señora ¿Vas a comer? Ahora es la primera cena De los 50 años Ah claro Sí Y mi invitación No lo puedo decir Que no Sí Y me Y lo que pasa Es que lo de Mirta Digamos Hay otra gente No es que se genera Un mano a mano Un clima Que dé para Para que una persona Pueda Hablar tranquila Mucho tiempo ¿No? Porque hay mucha gente Muchos invitados A esta altura Perdón que te interrumpí A esta altura Al partido Darte tan recontra Condiciones De una conferencia De prensa O de grabar Un discurso O de lo que sea Se puede sentar En su casa Frente de una cámara Con un abogado Y hablar A esta altura No, pero no lo dejan hablar Bueno, por eso No, lo peor de todo ¿Sabes qué es? No solamente Lo de Calu Sino que su compañera Romía Granetadín Ayer pasó algo De eso, ¿no? Le tuiteó a Calu Gracias le puso Entonces eso despertó Igual yo creo que En estas cosas Nunca hay que tener Medias tintas Hay que ser concreto ¿Entendés? Porque es una acusación Muy grave Claro, es una acusación Muy grave Y vos tenés que ir Con tu verdad Romina Gaetani Si pone eso Por abajo en la red social Tiene que hablar Aparte Es gente Con mucha espalda Con mucho poder Romina Gaetani No es una chica Que recién arranca Es una chica Una actriz Una protagónica Ya a esta altura Chicos Si uno lo hace Lo hace a propósito Claro Me parece que Que querés que se sepa Me parece que tenés que Sentarte y hablar Somos toda gente adulta Se está debatiendo el tema Bienvenido sea que se debata Juega medias Y además es algo Para ir de frente Pero acá en estos temas Claro, no hay medias tintas Acá se habla No es un rumor No es un rumor de romance Chicos Estamos hablando Acá se habla Y es toda gente importante La que está hablando Es toda gente adulta Y terminamos poniéndole El peso a Suar Cuando no debería ser así ¿Entendés? Porque ahora Suar Tiene que definir Como antes Porque Calu dijo Que lo terminó llamando Lo pasa en mucha presión Mira Marcia Cuando nosotros Que trabajamos en América Cuando pasó lo de Ari Paluch Hubo mucha presión de afuera Y lo terminaron sacando En cuanto a Ari Acá era distinto Porque había un material Un documento Se veía Se veía No es ese video Pero la presión estaba Es muy difícil Cuando no hay sentencia Cuando no hay juicio Cuando no hay nada ¿Vos qué haces? ¿Entendés? Es muy complicado Lo más importante De todo lo que está pasando Me parece que es que se habla Paralelamente a eso Vimos Como debatíamos Ayer en Intertables Y prácticamente en toda la tele Este loco Este Esta bestia Terrible Que le pega a esa mujer De sesenta y pico de años Acá en Las Heras Acá sí Acá muy cerca de la radio Imagínate Esto fue un 20 de febrero El tipo viene caminando Tres de la tarde Tranquilo Como si fuera el dueño Del mundo De la calle Y le pega una trompada A la mujer Que la podría haber matado La podría haber reventado Porque además Se podría haber caído Bueno Cualquier cosa La mujer quedó en shock Herida Al tiempo Cuando le cuentan a sus hijos Vuelven a buscar las imágenes Lo que más me shockeó De todo esto Que yo lo contaba Ayer en Intertables Es cuando ella vuelve A ver si algún vecino Había visto algo Y el verdurello Dice Si yo vi todo Pero dice Como pensé que era una discusión De pareja No me quise meter Es decir Que nos estamos La sociedad está debatiendo Acerca de tantas cuestiones Básicas Elementales De convivencia Entre los géneros De ahora en adelante Y de toda la mierda Que ha pasado Y un hombre dice Que no se mete Porque pensaba Que era una situación De pareja Como si fuera algo común Que al tipo Le encajara una trompada Bueno Ese es un poco El contraste Desde el lugar En el que vivimos Me pongo nervioso Con estos temas Porque Yo soy varón Y Tengo dos hijas Tengo una mujer que amo Tengo hermanas Tengo todo Y me preocupa El mundo en el cual viven Y por mis hijas Básicamente El mundo que viven Las mujeres Es decir Un verdurero Que vio todo Que nunca se metió Que no llamó a la cana Que no hizo la denuncia Y le dijo No, mirá La verdad que no quisieron Hacer la denuncia Porque pensé Que era una discusión De pareja Como si estuviese Aceptado Que un hombre Avalado Sí, avalado Sí, socialmente Un mamarracho Sacamos de acá Buena onda, chicos Arriba, arriba Arriba, arriba Buena onda Y si ves algo Denunciá Denunciálo Vamos, eh Con humor Con el mejor humor De siempre, eh El Cruz del Moro En el aire Once, tres, setecientos, cero, cien ATP, ATP hasta las nueve Acá estamos A todo Paulo A todo Paulo Nada de mamarrachi Array Emiliano Me llamo Siete de la mañana Cuarenta y tres minutos Esto en la térmica Está en diecinueve grados Casi Buen día, chicos Acá Carlos de Pilar Llegando de trabajar A todo Maju Me encanta tu voz Yo soy un fiel Devoto tuyo Gracias, mamá Saludos, chicos Gracias A TM Te voy a mandar Mis trampitas A TM Buen día, chicos Son unos genios Aguante Pa, pa, pa Paulo Vilauta Maju, sos un amor Ay, mi amor Hagamos a TT A todo Tauro A TT A todo Tauro Vamos Un saludo para el Club del Moro Especialmente para Tauro Que está fuertísima Tauro, te digo la verdad Es el amor de mi vida Un beso para todos Que tengan un buen día Maju, sos un 668 Pero es el amor De mi vida De mi vida Vení de una y ponemela toda Epa, bueno Hola, chicos ¿Cómo están? Les habla Macarena Desde Carlos Paz Les agradezco Porque ya hace mucho tiempo Me alegran todas las mañanas Cada vez que voy a trabajar Y realmente siempre algo nuevo para contar Les mando un beso a todos Y Maju, sos una genia Gracias, mi amor Pa, 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 Paulo Vilouta Sos una mentira Mirá vos La mentira tiene pata corta Vos caminá con la cola Buen día radio ¿Cómo va? Gracias por la compañía de todas las mañanas Escuchando la radio a full, saludos Saludos para vos hermano Wendy Wendy dice el otro pavote, por favor 11-3-7-0-100 Hola soy Angelina de San Martín Y les escuchamos todas las mañanas Saludos a Santi Grupo Y para Pablo Vilota Me muero corazón El periodista sin casés El periodista sin casés, ya lo dicen los chicos 11-3-7-0-100 Pablo Vilota, periodista sin casés El casado con su profesión Hola soy Angelina de Paraná Me encantó escucharlo, besitos 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 Siendo el colegio Vamos River Play Mirá vos, que grande Para mañana Escuchando por River Buen día Club del Moro Se levantan las mañanas todos los días Son unos grosos Saludos desde Chaco Villa Bertet Aguante Emiliano Raji Gracias querido, abrazo a Chaco Chaco Abrazo para toda la gente que nos escucha En el interior del país Alrededor del mundo Arriba Arriba Contame, ¿se está terminando el verano y todavía necesitas un descanso? Aprovecha los descuentos que la TAM Airlines tiene para vos solo hasta este miércoles 14 de marzo. Si sos cliente del BBVA francés, tenés un 35% de descuento y hasta 12 cuotas en interés. O con tu visa de cualquier banco, tenés un 25% de descuento y hasta 12 cuotas en interés. Aprovecha estos descuentos para cargar las pilas volando por la Argentina. Apurate, que es solo hasta el miércoles. Entérate más en latam.com. La TAM Airlines. Juntos, más lejos. Arriba. Arriba toda la gente. Vamos con el club del Moro hasta las 9. Vamos, Hugo. Qué barbaridad, ¿eh? Cuánto ritmo. Por favor. Marcelita. Sí. Acá pensé con un mensaje duramiego que dice Te entro hasta que la ronda juegue de titular. Ahí se le pone un... Pero qué grande, compañero. Falta como mes todavía. Arriba. Los aman a todos los del Moro. Al 11-3700-7. Matá tú allá. Recuerda que tenemos tickets para Lollapalooza. Agradezco a la gente. Lollapalooza mandó acá a entradas. Los regalos de siempre. Muchas gracias. Tenemos tickets para Lollapalooza. Tenemos bicicletas toda la semana. Tenemos... Hoy regalamos cine, escenas. No es que te regalamos el cine entero. Regalamos tickets para que vayas a ver la película que quieras. Estarían mal. Bauchas también para que vayas a comer en un lugar rico. Y vino. Con quien quieras. Así que todo en el Club del Moro, todo en las 100. Y les hago una consulta. Les gustaría conocer Miami, Disney. Sí, todo, todo. Conocer Disney, Miami, Orlando, todo. Design Suites, Miami, Mario, Tetris, Edison. Se unen para hacer una propuesta única, mágica a vos. Incluye esta propuesta. Cinco días haciendo Orlando con los parques de Disney. Después te vas cuatro días a Miami. Sol, playa, shopping, todo ahí. Y tres días en un crucero paradisíaco por las Bahamas. Con todo incluido a bordo. Todo con un automóvil libre de kilometraje que recibís en el aeropuerto. Recuerda que el paquete tiene una vigencia de un año y medio desde que lo compras. Y las primeras 20 llamadas, que esto está bueno, paga uno pero se van cuatro de vacaciones. Llama ahora que tenés la promo. Entrás en la promo. Apurate. 0800 444 6022. Anótalo. 0800 444. 0800 444 6022. Y si no tenés visa, no hay problema. Vas a recibir soporte consular para el trámite. Llama ya al 0800 444 6022. Y felices vacaciones. Disfruta de las mejores vacaciones junto a Magic Vacations USA. Juntos hasta las nueve. Acá la pasas bien. Arrancando este martes 13. ¿Alguna cabala, Marce? No, no paso por debajo de una escalera. Sí. Agua bendita, mucha agua bendita. Sí, eso sí. ¿Vos tomás el agua bendita? Agua bendita, sí. Ah, la mía. No, y ahora incorporé otra. Tengo un frasco de agua bendita con aceite consagrado. Entonces me paso por el cuarto. Ah, la te untás. ¿Qué es el aceite consagrado? Te pasás un poquito, ¿viste? Sí. Aceite consagrado es como la sal consagrada. Solamente se consigue determinadas iglesias. Y te protege mucho más. Mirá. Mirá vos. Me dieron un poquito y entonces me pongo un poquito para proteger. Cuando bautizan a los chicos que le hacen la señal de la cruz con el aceite. Ah, mirá. Sagrado, feliz. Claro. Trápote, mira, no puedo creer. No, digo, sagrado. Vos con cerveza te lo hacés. No, el trapo, el trapo del aceite es para las ensaladas. Con grasa se lo hacés. De una. Pero vos te protegés, ¿no? Te untás en cerveza. Sí. No, él lo hace también con la cera del oído. La cera del oído también lo hago. La cera consagrada. No te toca a nadie, claro. Hacéselo, Marcelita, lo de la cera del oído. Sí, y también se lo que te va a hacer. ¿Qué? La suciedad de las uñas. ¿Qué? Esa te la va a hacer, ¿viste? Que te queda negro. Ay, cómo, si lo veo muchas veces cuando viene invitada. Sí, y lo va a hacer con los mocos. ¿Con los mocos que la curás también? Con los mocos yo te curo. Mocoterapia te hago. Mocoterapia. La primera es que lo escucho, ¿eh? No queda re piola. Sí, después preguntar al doctor, ¿sabes qué? Todo va a decir que sí, la mocoterapia. Si no lo hacemos esta tarde, cuando vaya a la clínica. Sí, hablemos de cosas serias mejor. ¿Eh? Que nos están escuchando. Les mando un saludo al doctor Kaufer, el oculista, el oftalmólogo, ¿no? Número uno de la vacuna. Un crack, el doctor Kaufer, chicos. Capo, 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 eminencia Kaufer, que siempre nos escucha, y a su mujer, a Cori, ¿eh? Que siempre nos escuchan en la clínica, ahí, a todos nosotros. Así que muchas gracias al doctor Kaufer y a su mujer. Muchas gracias por escucharnos. Y tanta gente que nos escucha, que nos recomienda. Bueno, y martes 13, no te cases, no te embarques. Ni de tu casa te apartes. Bueno. Ponele, guau. Ponele. Ponele. Dime, contame, sí. Bueno, pero podés ir al cine, ¿no? Dale. ¿Y a cenar? Vamos. Bueno, hoy tenemos cine y cena durante todo el día en la Cien. Entradas para Cinemark, cena para dos personas en Ilvalo del Matone. Tenés que llamarnos ahora al 51670100. 51670100. Y las entradas para el cine y la cena pueden ser tuyas porque siempre, todo el año, las mejores salidas están en la Cien.